bueno me acabo de levantar tengo toda la cara hinchada, colorada típico de la mañana temprano así que voy a hacer la skin que era así, rapidito porque hoy tenemos un día lindo les comento que estuve de vacaciones que descansé bastante a ver, las vacaciones en realidad estuve mucho más estresada porque estuve acá en mi casa limpiando y ordenando todo haciendo las cosas que no podía hacer cuando estaba trabajando así full y me dediqué a estudiar ya en mi final práctico el miércoles pasado me sacó un 9 y tengo el próximo miércoles el final a ver si me puedo recibir así que nada descansando estos días que no hicimos vlog y estudiando mucho así que bueno hoy tengo unos productos de Millanel para probar porque compré así varios para poder ver que onda probarlos porque nunca los había probado y al parecer por las diseñas que vi pintan bueno así que digo bueno yo los quiero probar también y hoy me tengo que preparar porque y apurarme porque vamos a la casa de mi hermano con mi mamá y bueno mi familia mis hijos de mi marido así que bueno vamos a eso chau chau ¡Suscríbete! 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 ¿Me pasas el papel, hijo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay, qué pesado! Gente linda, ¿cómo están? ¡Cansadísima! Así, todo el día salí del trabajo y aproveché que estaba una cuadra y media de todo moda fui un toque un peligro un peligro, la verdad y bueno, se nos unió un chanchito acá que está tomando la teta ¡Qué, mi amor! bueno te cuento, te decía salí de trabajar pasé me fui a todo moda estaba cerca, como te digo, es un peligro ese lugar uno siempre se lleva algo y vine corriendo para acá y me fui a hacer los mandados con mi cuñada fuimos al súper compré varias cosas que me van a durar bastante así que estoy feliz por la compra que hicimos te decía que tengo un montón de cosas para contar una de las cosas y más importantes es que ya di mi final de sommelier y bueno me saqué un 9, 50 si no me equivoco así que ya está ya terminé el curso soy auxiliar de sommelier ahora unos meses a esperar la el certificado y nada fui comprando de a poquito un montón de un montón de de maquillaje que les quiero mostrar que se los los voy a ir usando todos los días y se los voy a ir mostrando es tardísimo termino la teca chanchito y como fuimos al mercado tengo todas las cosas acá arriba de la mesa todo lo que compré y lo tengo que acomodar y aparte voy a cocinar así que bueno fue un día movidito de lluvia que me encantan los días de lluvia levanten la mano quien es team lluvia y bueno a descansar un poco tuve las corridas todo el tiempo así que a tomar unos mates a cocinar y a descansar y 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